El día de hoy estoy presentando también un personamiento en el expediente del Partido Nacional y al mismo tiempo estoy presentando una solicitud de reposición sobre la resolución del tribunal. Hay dos elementos nuevos. Número uno, un antecedente de derecho constitucional comparado centroamericano, que es una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando Ríos Montt fue en queja a la Comisión para pedir que se intercediera en contra de Guatemala porque no se le inscribía como candidato a la presidencia de la República. En esa oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo claramente que el derecho a la reelección presidencial no es un derecho humano. Y dice también ahí que hay países en donde se declara la inelegibilidad de algunas personas y en este caso específico de personas que han ostentado el cargo de presidente de la República. Y cita la misma opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Guatemala y dice que también en la Constitución de Honduras existe esa inelegibilidad. Y por otro lado en este escrito también se acompaña ya las partes fundamentales del voto particular del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y le pedimos al tribunal que reponga la sentencia, que reponga la resolución porque de eso depende la estabilidad de Honduras y el Estado de Derecho en este país. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral rectifique. Ya hay uno de los magistrados que está totalmente de acuerdo con que hubo violaciones en la sentencia que profirió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pasada y por eso insistimos en nuestro derecho. Aparte de eso, que en estricto derecho no podemos ir en amparo a la Corte Suprema de Justicia si no agotamos la vía administrativa. Gracias. 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 Gracias.